Eden Borges, vocero de la Alcaldía Municipal de Bluefields, aseguró que desde inicios del mes de abril se viene realizando la limpieza de los cauces de todos los barrios de esta ciudad, esto con el fin de evitar las inundaciones previo a que se den las lluvias correspondientes a la época de invierno. El mantener limpio de los cauces te va a generar una mayor tranquilidad debido a que no dejas preocuparte al momento de la lluvia. Hemos encontrado de todo en estos lugares que hemos limpiado. Muchas veces nos quejamos de que la Alcaldía no está haciendo nada, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ya trabajamos en uno de los cauces que es un dolor de cabeza, que es el cauce maradiaga que pasa por aquí desde el Poder Judicial, pasa cerca de la Alcaldía y va a desembocar a los bomberos. Entonces, en este cauce siempre hay serios problemas porque nosotros, es más lo que la estamos limpiando que lo que la gente ocupa para tirarle basura. Uno de los barrios más vulnerables es el canal, ya que en la calle que va desde el Colegio Madre del Divino Pastor hasta el Puente de Santa Rosa se producen inundaciones debido a la mala urbanización que provocó que el agua ya no tenga por donde salir. Se permitió construir en lugares donde el agua pasaba, hicieron muros, edificaciones, elevaron más sus pisos y ¿qué es lo que conllevó eso? Estancamiento del agua. La alcaldía está haciendo bastante con ir a sacarle un montón de botellas plásticas. Entonces, la conciencia es que todos trabajemos de cara a un brufi limpio, a un invierno seguro, porque ese es nuestro plan en invierno seguro. La única alternativa para que ya no se den inundaciones es evitar tirar la basura en la calle, ya que los únicos perjudicados será la misma población. Una vez que estos cauces ya estén limpios, esperamos que la gente nos colabore no tirando la basura y que sean conscientes. Mucha gente dice, yo mire que se tiró la basura, yo pero de mirar todo miramos, pero ¿qué estamos haciendo? Llamó la atención al compañero, a lo mejor así le va a dar pena a aquellas personas cochinas. Entonces, y esto no es un regaño, sino que tomemos conciencia de la problemática que estamos creando nosotros mismos con nuestra actitud. Entonces, el llamado es ese, pues, a que nos unimos todos a mantener limpio nuestra casa común, que es Bluefield. Gracias por ver el video.